Reglas de transposición de términos. No voy a permitir que no te lo sepas hoy, ¿vale? O sea, te lo tienes que aprender hoy y ya no se te puede olvidar. No voy a permitir que te mandes mensajes autonegativos, autodesvalorativos, como yo no me voy a enterar, esto es muy difícil, yo no entiendo. Esos son mensajes que tu mente genera automáticamente porque no quieres aprender. Para no esforzarse tu mente, directamente genera esas ideas, ¿vale? Es muy cómodo porque así no te tienes que esforzar, pero yo es que yo no quiero ni que te esfuerces, ¿vale? Solo quiero que hagas lo que yo digo, ya está. Da un paso, da otro paso, da otro paso, da otro paso, nada más, ¿vale? ¿Ves? ¿Por qué te vas a chocar? Porque me digo que he chocado en algún momento. ¿Por qué? Porque está ahí, no se puede quitar. Bueno, se puede, pero... ¿Cómo que no me puede quitar? Digo, mira, que rápido lo muevo. ¿El saquero de José Luis ya la puerta lo recojo? Sí. ¿Pero vuelve a aparecer porque tiene que estar ahí? Si lo quitas, ¿lo vuelves a poner? Me muevo al lado y sigo mi camino. ¿Cuál es el problema? ¿Te das cuenta que tú ves problemas donde no los hay? Si hay una puerta, la abro. ¿Y la puerta de eso? ¿Para ir así que la voy a decir? ¿Qué raza? Está el camino. Doy la vuelta. Está el camino eso. ¿Para que tú no lo quieres recorrer? Siempre buscas algo negativo. A lo positivo. Siempre lo hay, pero te lo puedes saltar. Mira. Qué fácil. La puerta está cerrada. La abro. Ah, ¿me puedo quedar aquí? Ay, que está la puerta cerrada. Me cago en la mano. No puedo pasarla. Coño. Ya, pero nada. No hay pero. Adiós. Es fácil. No tienes ni que pensar. Vamos a ver. Primera regla de transposición. Si X más A es igual a B. X es igual a B menos A. Si yo te pongo que X más 2 es igual a 5. Tú me dices cuánto vale X sin hacer ninguna fórmula. ¿A que no? Hace fuerte. ¿Cuánto tiene que vale X para que esto de 5? Tonteo. Tonteo. Hacerlo así es tonteo. El 2 que está sumando pasa restando. ¿Vale? 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 ¿Pero te ha enterado o no? ¿Seguro? ¿Seguro? Vale. Segunda regla de transposición. Si está restando pasa sumando. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, si yo tengo que X menos 2 es igual a 5, no hace falta ni explicar la regla para que tú me digas cuánto vale X. Tres no. ¿Qué está otra? Cinco. ¿Y qué te hagas? Cinco menos 2. Cinco menos 2 es 5. Pero, ¿qué es esta? Que mira aquí. Siete, siete. Venga, tercera regla. Si un número está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Qué número es X? ¿Veis algo nuevo o no? ¿No? ¿Lengua? 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 Si X partido 2 es igual a 3, ¿cuánto vale X? ¿Está aquí bien, no? ¿Las pene? ¿Has copiado las 4 o no? Sí. Vale. Eso ya lo sabía desde primaria. ¿Para quién es lo que hace por más? ¿La primera o la segunda puede ser igual a 5, no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Las X pueden ser distintas o iguales, no? La X vale lo mismo. ¿Tienes que ver? ¿Quién va a enseñar que pueden ser distintas? Vamos a ver. Los bocadillos de así estarán buenos, pero no son buenos para la mente, ¿vale? No, la X siempre va a dar lo mismo. Aquí se usa la transposición de términos. Todo lo que tiene X... ¿Pasa a la derecha cambiando de signo? A la izquierda. ¿Cuáles son los que buscan como me dé la gana, no? Sí, como te dé la gana. Pero todos al mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué quedaría? Yo lo llamo el río del amor. ¿A ti nunca te he explicado el río del amor? A mí no. ¿No? Yo lo escucho. Bueno. Pues el río del amor es que todo lo que es positivo es masculino. Y todo lo que es negativo es femenino. Pues... Pero eso se dice yo en fin, María. Vale. Entonces, yo quiero la X esta... Menos X. Menos X. Y el 3... Digo, el menos 3, ¿cómo pasa? Muy bien. Entonces, queda 2X menos X, X. Igual a 8. ¿Seguro que lo sabes? ¿Pasa X para adelante? ¿Sigo? No. Me para aquí, ¿no? Para X y menos X. Venga.